Realmente Draculaura es el mejor personaje. Vamos a perderlo, ¿sabéis, no? Un totem. Sí. ¿Pero sabes qué? Es el Onix. Es el Onix y ha visto al Víctor, tú. Me he metido en el medio de las persecuciones que me... ¿Por qué siempre me pasa hasta a mí? Me estás viendo a mí. Mejor que te sigas de la hora. Somos putis de verdad, imperfectas que me hagas. Ir al instituto a veces es lo peor. Todos tus compañeros hablan alrededor. ¿Y qué? Reparar como perras, ¿eh? Vale, me va a pegar este golpe. Ah, pues no, porque es malísimo. No, 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 no. ¿No te ha visto? Sí, te ha visto. Qué asco. Perdón. Voy, voy, voy. No, perdón. Vale, me está siguiendo a mí. Vale, ya no. Soy más putas de verdad... Qué gilipollas. Eres Claudeo. Está chocado con un momento ahí. Es que además Claudeo hace poquito ruido. O sea, no se la ve y hace poquito ruido. Ya no puedo ir ya, ¿eh? Eh, Miki, ¿la salga acá? No, está conmigo, está conmigo, está conmigo Es el poder Es un mixtaquil, eh Sí, te da bien, claro Corre, tienes tiempo presado No me lo creo Va por Miki Sácalo a Miki No, no te ha visto Corre, 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 sácalo Que tiene una muñeca colgando, mimeo Es tiktoker Hostia, sota, no, no, dio Un bodyblock y me escapaba ¿Cuántos peces has roto? Ahí se roto Tiene barbacoa, eh Miriam, ¿cuántos peces has roto? Eh, uno Pues yo otro Tengo DS Venio, venio ¿Tienes DS todavía? Tiene Mori No He fallado el DS Porque le he dado otro golpe O sea, le he dado el L2 Y luego al R2 Me ha dado el retraso No, lo salvo yo No, ahora Vete, vete Es que lo tendría que haber salvado yo Dejarme a mí salvar Dejarme a mí salvar Porque cuando él esté cerca Dejarme a mí salvar Porque yo tengo una habilidad Que hace que se le da un hit No No se muere Ven Ven, gilipollas Hay un motor a la derecha, Dani ¿Puedes ir a ese? ¿Yo? A tu derecha, ahí Tiene barbacoa Tiene barbacoa, migui Va a venir, eh Va a venir justísimo, migui Escúchame, migui Corre, corre, corre Va por ti, Dani Corre, corre Y va a venir aquí, eh No, no Lo curamos, corre Corre Va a venir para acá Me ha ofestadísimo Vale Vale Miki, si quieres ver A sacar Miriam, ¿dónde estás? Me he ido ¿Dónde? A la izquierda del todo Porque tengo una linterna Me ha visto Reparar Reparar Vamos a ver Vamos a ver Que está bajando Vamos a ver Reparar Va para allá Va para allá Este tío sabe Sabe jugar ¿Cuántos totens llevamos? Yo acabo de romper Yo ru to dos Yo ru, yo uno Yo ru, yo ru Yo yul Nos falta uno Va a ir para allá ¿Qué va? ¿Qué va? Ah, no, va, va. Vale, no sé, está aquí buscando. Creo que se ha ido de aquí. Hola. ¿Dónde estáis? Que asco de hombre. En una puerta. Vale, me lo quedo ahí. Vale, mira, estábamos allá al lado. Ya he pegado en una puerta al motor. ¿Dónde estás? Al lado de su motor. Vale, pues voy a dar la... Joder, es que siempre se pone despacio. Esto es por terminar un motor, ¿eh? Vale, va a venir aquí. Vale, va a venir al motor. Hay dos motores casi a punto. Yo tengo una de la niña, ¿eh? No, este va a venir aquí. No va a venir. ¿Qué va? Que está conmigo. Corre, corre, corre. Vale, va, va. No, no, no va. ¿Cuánto te falta, Mickey? ¿De qué? ¿Está muerto? Eh, sí. Tío, es que ha bajado una puta mierda. No falle, Danny, por favor. Está con la animación de un golpe y se ha quedado este tipo, o sea, estático mirando para adelante, tío. El tipo está como... Danny, ya estamos muertos. Estamos muertos. Ven a por mí, corre. Repáralo, repáralo, Danny. No, viene a por mí, viene a por mí, Danny. Corre. Hostia puta de puta madre. No puedo. Hostia puta. No me ha visto. La escotilla, mi amigo. Sí, escotilla o trampilla, no sé. No, a ver, depende. Si soy la última, siempre se abre. La trampilla se abre cuando hay un motor más reparado de la gente que está viva. Eres un puto goñazo, lo sabes. O sea, si hay tres personas vivas y hay cuatro motores reparados, la trampilla ha aparecido. Entonces, ha aparecido pero está cerrada. Entonces, para abrirla necesitas la llave. Pero si queda solamente una persona, siempre se abre. O sea, siempre que queda una persona está abierta. Aparece y está abierta. Por mucho que queden cinco generadores o uno. O sea, no, mentira. Me ha perdido. Aparece y luego cuando el killer, por ejemplo, no me tira, no, no. Sí, aparece abierta. Me estoy rayando. Hasta que no se le acabe el poder. Ahí lo tenéis. Aparece. Estoy fuertísima. Bueno, a ver, depende. Estoy fuertísima. Están las dos puertas al lado. Ahí sí. Oye. El tío es retrasado. Este es tonto. Me gusta ser tonto. Somos monstros de verdad. Rango 1, rango 1, rango 1. Y lleva espía de las sombras. Hello. Mira, se llama SNS. Final Fantasy Freddy.